En una sociedad justa el trabajo es un don, en sociedades injustas como las nuestras, el trabajo cansa y no es ningún don. Así es, pasa eso. Renta mucho la propiedad en comparación con el trabajo. ¿Cómo? Que renta mucho más la propiedad que el trabajo. Claro. Tener algo en propiedad, una fábrica, un piso, lo que sea, lo tienes en propiedad y renta mucho. Y no viste el hijo de puta del segundo porque tiene propiedad y nosotros somos inquilinos. ¿Lo ha dicho? Es que a mí pienso en propiedad porque yo le he dicho, pero lárgate de aquí. Que la pagó tu padre, hijo de puta. Sí, ha quedado todo muy patente, la policía ha entendido en la película. Sí, ¿no? Bueno, todo, se ha producido ahí, ha sido una construcción, ¿no? ¿Cómo? Que ahí se ha producido... Algo de cañón y moldado al piracito, ¿no? Yo soy... Yo me acuerdo una vez una señora. Que un colectivo de la travestió en la calle donde se va a pasar, agarró el policía que estaba parado en la esquina. Le dijo, escúcheme, señor. Yo le pago su sueldo. Claro, yo le pago. Así que resúlvame este problema inmediatamente que tengo que ir a trabajo. El policía, ¿no? El policía, ¿no? Para ti, ¿no? No, y lo hemos dicho, lo hemos dicho. Está usando a dos trabajadores altamente cualificados para que vengan aquí una tontería... Que pagamos con nuestros impuestos. Porque estamos... Claro. Entonces está... ¿Qué le llamó Ciudadanos de mierda? ¿No saben de qué comisaría son los tipos? No. No, pero podemos ir por todas las comisarías denunciando. Dale. Que hay un loco... Sí. Un loco un poco pajero y creo que se droga, ¿eh? Y que nos da miedo, además. Porque a mí me da miedo ese hombre. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo? Que nos da miedo que nos pueda atacar o nos pueda hacer algo. Claro, porque es grandose, ¿no? Claro. Es grandose. Es grandose, sí. Se impone... ¿Cómo? Se impone a las fuerzas. Se impone por las fuerzas. Miren. Mírenme a mí. Y él se impone por las fuerzas. El otro día, cuando volvió, se lo comentó a Carmen, ¿no? ¿Qué? Cuando estábamos ensayando con Kepa. Vino el tipo. Vino el tipo. Vino el tipo, ¿no? Entonces se lo he comentado a Carmen y Carmen enseguida ha llamado al presidente para decir, sabes que flamenco ya no hacemos más, ¿eh? Ya lo sabes, ¿no? El presidente es amigo de él. Es un... Sí, también ha dicho ahora el presidente de que habla con el presidente. Mira. Es muy difícil salirse de los patrones del Estado. Hay una nota en el país que dice que la libertad de prensa... ¿Dónde está el país? Ahí abajo. Que la libertad de prensa... Ahora lo voy a leer ahí porque le echan la culpa a los liberales. mirá hacen que amemos a China después te llevan preso porque amamos a China porque mirá, en el país acá dice Trump acusa sin pruebas a Obama de espiarle durante la campaña debajo China anuncia que modera el crecimiento de su gasto militar que queda con China claro que bueno para diferenciarse de él que además mintió el tipo porque había dicho en campaña que iba a bajar el gasto militar lo había dicho bien clarito en serio lo dijo en campaña lo decía siempre a mí era una cosa que me gustaba de su programa digo, joder, pues si baja el gasto militar algo bueno tiene, no sé pero luego no era mentira pero decía clarito que íbamos a bajar el gasto militar así y no David Noló y Pilar Rojas también Leopoldo Peñalosa también el nuevo enemigo dice Vargas Llosa el comunismo se ha convertido en una ideología residual ahora la amenaza es el populismo que ataca por igual a la presencia desarrollado y atrasado ay Vargas Llosa Vargas Llosa Vargas Llosa a saber cuando te maten los ricos para quedarse con todo tu dinero cuando no se te pare más la pija, ¿sabés? bueno, ya debe ser impotente porque es la cosa que dice ¿dónde está la noticia esa que les quiero ver? que es muy interesante Luis Antonio Tapia dice el enemigo es la ignorancia también, claro, bueno pero lo que pasa es que para para educar a la gente es muy difícil porque está todo en contra de la educación está todo en contra mirá yo pido perdón pero en China que educó a su pueblo y le dio de comer aunque después es tiránico si querés los disidentes hablan bien dicen los disidentes dicen si no nos hubieran dado la educación que nos dieron y la salud que nos dieron no podríamos ser ni siquiera disidentes a los disidentes en Estados Unidos le daban terroristas Jimmy Contreras dice locura apoyar la dictadura que tiene aguantando hambre al pueblo venezolano por otro lado Gaddafi violaba a niños y niñas guardaba en neveras a opositores muertos Gaddafi y obligaba a sus víctimas a ver y jalear ejecuciones esto está documentado está documentado documentado ¿por quién? ¿quién documentó? Estados Unidos era una gran defender a Gaddafi que es un boludo ¿quién documentó eso? ¿por qué? el grupo de efecto bueno, cantamos la canción mira, mira, mira el envilecimiento del espacio público dentro y fuera de internet ha alentado a los activistas de la susceptibilidad y la corrección dogmática ¿cómo, cómo? que Franco no ha muerto, boluda no, no, que va a morir vive en el corazón de todos los españoles está claro nos metió hasta dentro de Felipe González uy, no ves que gordo está se lo comió se identificó con él, tío Felipe González, no ves que gordo está que parece que me va a dar un... tiene papada se llama papada, Franco, papa franco, papa franco, papa británica el sector de los medicamentos se suma a los que amenazan con dar problemas al gobierno de Teresa Maistra sobre sí y de Trump dicen de la tergiversación a la falsedad pura y dura ¿qué nos quieren hacer pensar los periódicos? ¿qué nos quieren hacer pensar? yo no entiendo nada la verdad quieren que estemos de acuerdo con China China va a crecer poco 6,5% 6,5% Rusia va a crecer un poquito 1,1 o 2 si Europa es 0,6 ¿qué nos quieren hacer creer? ¿qué nos quieren hacer creer? que nos vayamos a ver a Rusia a China que no, que no que nos gusta el castellano a nosotros mierda nos gusta el castellano además no te dejan cagarte en Dios acá te dejan cagarte en Dios sí me cago en Dios después vas a misa te confesas y arregla ¿cuál es por el supejo? me cagué cuatro veces en Dios Luis Antonio Tapia a un artículo dice ¿cuál es el camino? el camino es la resistencia activa la escritura el arte la educación la educación la sanidad ver a un niño en lugar de garchárselo como hacen locura es señarle la matemática que amenaza dice y comprobó que un niño de nueve años puede ser superior a un adulto en matemáticas llamadas superiores pero claro hay que enseñárselo la denuncia un buen poeta es un poeta si denuncia y si no no es un poeta si no es un mariconazo que escribe versitos que la poesía no son versitos es una manera fuerte de decirle al mundo futuro cómo nos maltrataron porque no son los tiranos o mejor dicho algunas democracias te maltratan más que algunas tiranías Perón fue un tirano Perón fue un tirano pero hizo que veranieran en el mar argentinos que vivían a 1700 kilómetros del mar que nunca hubiesen conocido el mar sin Perón bueno tampoco la mujer hubiese conseguido su voto su voto su voto la mujer existe después de Evita antes no existía la mujer los niños los niños no existían en Argentina los niños no existían los mercenarios hijos de puta los hacían trabajar en los ingenios cuando tenían 5 años 6 años 7 años apareció Perón y los niños eran los únicos privilegiados y Perón era un tirano sí en contra de la burguesía y los que matan a 3000 niños a favor del pueblo no los que matan a 3000 niños y están en contra del aborto están en contra del aborto hacían abortar a las mujeres porque eran madres solteras 3000 niños enterrados en una fosa tenés cuidado vos que sos la niña a ver si me entierran ya me entierran si dentro unos años Ana Núñez dice mi nombre es Ana Núñez buenos días que ustedes piensan del todo que se pasa con la política en el Brasil pues todo acá es una mierda no no que no se informe tenemos poca información de Brasil de Brasil tenemos poca información además tenemos información eh filtrada bueno señores y esta sí que la noticia se la voy a dar todos quieren el huernija pero está bien donde está el huernija señores está en la escuela de psicoanálisis grupo cero a ver si lo entiende está colgado en la pared de mi despacho ay Luis Antonio Tapia Armijo que preguntó cuál es el camino dice resistencia grande trabajo en colegios vamos con todo a generar conciencia claro así 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 hablando con la gente yo me acuerdo cuando subió Campora al poder yo hablé con 20.000 personas 20.000 en los meses anteriores cuando los guerreros dejaron las armas en Argentina yo hablé con 20.000 personas fábrica a fábrica colegio a colegio para explicarles lo que era mejor para todos y bueno ganamos por poco tiempo y después se pudrió toda la mirá platos elaborados íntegramente con impresoras 3D así qué guarrada qué guarrada si la verdad pero platos de qué comida los platos ya te importas te comes un barco te come hacen forma así con pasta qué asco sí pues ya tenés una pasta que sea como chicle o azúcar o no sé lo que sea marco casavecchia entró qué tal marco después cómo ponen esta notilla si tu gato tiene tres cuartos de pagia macho qué loco si tu gato dos tercios dos tercios de la parte si tu gato tuviera el tamaño de un león yo te comería y si me pira mira como los velicos yo te marcharía lo mismo ¿me entiendes? marco dice buongiorno 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 por la matina está molto bene gracias bueno no vas a ver que nos van a robar la idea esa también ¿cuál? un diario vespertino que salga a las 6 de la tarde sí pero la noticia no la buscamos nosotros cada uno yo soy encargado de la sección economía me leo lo que el país el mundo dicen de economía y les hago una crítica y lo que aparece en nuestro diario es la crítica a la noticia gozo de artista lo mismo gozo de poesía gozo de sociedad Carlos Rodríguez saluda digo ¿qué? Carlos Rodríguez hola Carlos qué mundo que vivimos del torre tenías razón joder ya te digo vivimos tiempos sombridos ¿no? Jorge Eduardo Campos saluda hola Campos Elvira Silvia saluda sí quiero agradecer a nuestros amigos de internet de verdad que hayan visto el espectáculo 2400 astronautas 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 perdón ¿no? ¿no? claro que eso nos apoya ¿no? que además vino más gente vino la primera vez que vienen 40 personas bueno yo pedí ayuda dije amenaza por primera vez lo necesita ¿a quién? a la gente en general macho a la gente en general ¿alguna vez recibiste alguna subvención? ¿o vos? yo tampoco yo tampoco y escribí 45 libros fui médico curé a 40.000 personas sí trabajé en la Villa Miseria por el documento único porque antes en el documento decían padre y madre y los chicos no tenían padre entonces trabajamos en la Villa para que se hiciera un documento único que creo que actualmente es el documento único que dice el nombre del niño y no dice de padre y de madre de qué porque Eduardo Campos dice pura vida ¿qué? pura vida dice porque Eduardo Campos bueno vida y de vez en cuando viste te embarga la tristeza pero che yo no soy así de naturalmente no vine del vientre de mi madre así no te hicieron estudié leí mucho y me psicoanalicé desde los 17 años ¿por qué me pensé a psicoanalicé a los 17 años cuando a los 17 años me la pasaba agarchando todo el día porque había dos mujeres que se querían casar conmigo y yo dije esto no lo puedo eso lo he hecho solo entonces fui a psicoanalizar porque ahora hay 20 que se quieren casar conmigo después yo soy adulto no me dan miedo los números después de haber fracasado tanto con el dinero o sea los números no me dan miedo usted tiene en el banco menos 150 mil euros yo le dije la puta de los paridos 150 mil euros soy multimillonario que no que no que no me lo robo si si pero 150 mil no 30 euros como le pasó a Virginia que la quiere denunciar el banco porque debe 125 euros es que es muy poco si me hubiera 125 mil no tienen perdón de Dios la verdad que si salieron en libertad que te dijo Dios el otro día hablé con Dios ah hablaste con Dios está enojado bueno muy enojado que no habrá cielo para esos católicos que utilizan a los niños políticamente políticamente porque si está mal llevar a los niños a la guerra está muy mal dice Dios utilizar a los niños como arma política así que no verán el cielo en su puta vida eso ni en su puta muerte ni aunque se mueran yo veo el cielo de vivo ellos ni cuando se mueran verán el cielo no y le gusta a Dios le gusta porque los que hablan con él no son muy inteligentes Aznar habla con Dios eso lo dijo el público salió en el diario está en su libro escrito que Dios se le apareció hola ahí viene mi mujer que puede atestiguar que yo hablo con Dios hablo con Dios o no hablo con Dios ah y mirá lo que te dice Ana Núñez pero ahora son tres yo también quiero casar contigo así está mi chico lindo mi amor que ahora no son dos ahora son 25 ay Dios mío por favor lo que estoy haciendo no tiene perdón de los antes la noticia no convalidada que quiero que ustedes que son buscadores de internet que son estudiosos lo del colegio de Irlanda un asilo para mujeres para madres solteras una fosa común con 3.000 niños desde la cuarta semana de embarazo ¿no? hasta los 3 años y medio 4 años 5 años ¿qué me contás? ¿quién lo habrá hecho eso? Dios no Dios no hace esas cosas así que a mí no me van a engañar además de utilizarle a los niños como armas políticas hijos de puta que son como si los niños no tuvieran ya suficiente problema con los padres y los maestros ¿no? ¿o qué? ¿en qué follón nos estamos metiendo? Luis Antonio Tapia Armijo dice Armijo viva la libertad este mundo debe cambiar y acá hay un diálogo entre Ana Núñez y Casavecchia que Casavecchia dijo yo no es así menos uno de que viste las 3 mujeres las 25 dice yo no así dice Marco Casavecchia menos uno y Ana le contesta ja 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 qué lindo ¿qué quiere decir menos uno? ¿menos uno? ¿qué quiere decir? que tiene menos una candidata no cuando yo las mujeres menos uno soy yo cuando hay 3 mujeres juntas yo desaparezco me van a agarrar me van a agarrar me van a agarrar bendizaba a los caras está viéndolo oh amenizaba buenos días amigos lo que pasa en el autobús es que ahora están sacando niños transsexuales que dicen que es un niño pero que se viste como una niña o sea nace con genitales masculinos pero luego se viste como una niña y dicen que es transsexual desde pequeño pero por lo visto son unos hijos de puta un solo caso hay de una madre que operó a su niño un solo caso y no es el niño que lo pidió ¿qué? que no que es imposición de la madre claro bueno bueno pero eso está mal pero está mal que estos se metan con todos los niños a molestarlos van al colegio no, no me leí la noticia y ustedes no la escucharon que ciertos errores de internet llevan a los moralistas ¿no? a exacerbarse y muy buenos días muy buenos días como me gustaría ser un rufián como Vargas Llosa como me gustaría escribir para hierro el país tonterías tonterías muy bien Virginia ese soy yo mirá me retrató Virginia me retrató che uy 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 qué retrató superior lo hizo mientras movía el culo en la otra canción por eso le salió así parece una figura de carnaval a ver mirá me alcanza ese violeta mirá lo ves ahí es el segundo sí es violeta ¿no? o es azul es azul azul ultramar ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Jorge Eduardo Campos Maestro, un saludo a Costa Rica y buenos días desde aquí Hola Costa Rica pero apareció y apareció felicitaciones Costa Rica ayer también saludó luego Nicaragua que Nicaragua que no estuvo en directo pero luego dejó un comentario ¿de qué? de la presentación de ayer ¿qué dice Nicaragua? ¿qué dijo? no, dejó un video no está en directo ¿cómo? que no está ahora en directo que dejó un video en la presentación dejó un comentario ¿de qué comentario dejó? es de saludos, saludos Nicaragua no sabes lo que estoy haciendo Ana Núñez dice se supone que sí Ana Núñez dice si conocen la Perfidia para cantar un poquito ¿cómo? Perfidia dice si conocen Ana Núñez Perfidia o él? yo me acuerdo con la Perfidia si sabes tú con Dios hablar nena que esta noche no, no lo sabes no lo sabes está diciendo por eso Silvilo Ollán dice los errores antes se escuchaban en la iglesia ¿no? ¿los errores? antes se escuchaban en la iglesia ¿los errores o los sermones? acá dice que son los errores que los de internet no sé ah que antes pegaban solo los cristianos si es cierto ahora peca todo el mundo sin embargo a mí en la iglesia me enseñaron lo del universo me enseñaron que el mundo que eso era la fe que había creado pero me enseñó un ingeniero que era de acción católica que no que había habido una explosión cósmica que no sé qué que era un planeta y yo claro no fui más a la iglesia dije para estudiar ciencia no voy a ir a la iglesia para estudiar ciencia me voy a la facultad ven y Virginia lee acá Casabecchia mandó en inglés ¿cómo? es la noticia de los de Irlanda a ver pone un enlace lee 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 después dice aún no está claro qué es lo que pasó con los niños y pone un enlace de los niños en Irlanda se sabe lo que pasó con los niños no se sabe cómo pasó pero lo que pasó se sabe están muertos enterrados tres mil lo que no se sabe todavía es cómo es que llegaron a enterrarse en una fosa común para negar el pecado bueno una teoría si un hijo dice que le gustaría encontrar a la madre para decirle que ella no hizo nada que no es que hubiese hecho algo malo ¿quién? uno de los hijos que vivió a eso que sobrevivió ah que sobrevivió ah sí que sobrevivió eso leí como gente que estuvo ahí y consiguió su buenos días Manuel amenaza de Lucía hola Manuel amenaza estamos terribles mirá te doy las noticias más graves del país te tenés que hacer chino porque en el país en la misma columna sacan Trump denuncia Obama sin pruebas y debajo China reduce el gasto militar y va a crecer este año solo el 6,5% Rusia va a crecer el 1,2% o el 1 al 2% y Europa el 0,6% así que hacete chino rápido nene por consejo del país que están trabajando en el recubrecimiento cuando es una preocupación de cuando yo era estudiante de medicina hace 1,500 años ser una preocupación rejuvenecer un cuplejo compuesto por José Padilla en 1914 ¿cómo? la violetera con letra de Eduardo Montesinos muy bien la violetera es anterior entonces Alejandra dice qué buen comienzo para un cuadro dice de otra vas a ver lo que va a pasar ahora vas a ver lo que va a pasar ¿otra vez? no, digo acá no el anterior ahora hay uno nuevo hay uno nuevo no es que entrar ¿qué dice? compártelo en tu muro sal de ahí sal de ahí vuelve a entrar ahorita, ahorita ¿qué hay? 70 años me he estado yo dice Alejandra estamos montando una unidad de anti-aging como llaman ahora al anti-envejecimiento el FMI ¿el germen? en la clínica apunta la norma y pregúntale qué terapia de recubrecimiento hizo 80 años psicoanálisis bueno va 79 va desde los 20 años psicoanálisis hasta la fecha y mucho trabajo y mucha lectura y mucho baile bueno es imposible acá en España es imposible eso primero todos los medios de difusión en el Estado están en contra del psicoanálisis así que si te psicoanálisis ya sos una persona extraña para la familia entonces hay que tener cuidado es muy difícil España es muy difícil además educación poca porque si tenés mucha educación ya sos argentino ¿ah sí? sí así es Dios mío con razón bailar no te dejan los vecinos ¿cómo? bailar no se puede tampoco bailar no se puede cantar no se puede tocar la guitarra yo no sabés cuando vine fui a un flamenco y me dijeron hace 20 años que no tocamos la guitarra joder que yo entendí que en la época de Franco no se podía hacer noches hacer fiestas claro de que viene de la época de Franco viene de ahí claro y luego dicen que España y los vecinos denuncian a los vecinos por el ruido viene de Franco pero claro Franco vive en el corazón hasta de los socialistas entonces sí sí Pablo Iglesias es un hereje uff y sus secuaces que no vive Franco en él pero es un hereje dame un rojo dame un rojo a ver tirame un poquito acá una línea ahí ¿otra vez se ha cortado ¿no? no ¿lo voy a cortar? no yo estoy es que salí salá ¿entra de acá? ¿de nuevo? no ya 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 no acá y acá y acá pero no habría que cubrirse con fabricando una nueva cuenta ¿no? chier por favor ocúpense de mi cuenta yo me he ocupado de tu cuenta hoy les he mandado el DNI si cada vez que hablan de mi cuenta creo que mi cuenta va a estar y yo ya preso pero es que tenemos dos y la otra también la otra la otra de Miguel Oscar me la suena pone empezar y voy a esperar si no la pone ¿cómo? que la otra cuenta también la ha cerrado claro porque quizás están revisando para saber qué identidad tiene ese señor con dos cuentas no sé si se puede ¿dos cuentas no se puede? yo no sé sí que se puede si es el consejo de ellos cuando tenés cinco mil amigos sí pero se sabrá todo el mundo lo hace de vez en cuando hacen eso y si no me dejan hacerlo a mí es porque me tienen a mí también me lo hicieron el de la mercadilla es una sola vez es una sola vez ¿sabes qué pasa? que abrimos desde diferentes ordenadores no sé eso lo detecta y piensa que también es alguien que está grabando era el otro de sí, sí, sí sí, sí vamos a rematar con strike ¿cómo va? ¿esa es la nueva técnica? allá allá este momento este momento la transmisión siempre tiene su lado lo tapa todo lo tapa todo sí ya funciona ya funciona para la próxima la próxima nieva bueno, más o menos funciona bueno, hace un frío si lo ponen más vertical si lo ponéis más vertical si lo ponéis más vertical así ahí más ya está muy distinto Esta canción la vamos a poner en el espectáculo. Es un consejo para las mujeres maltratadas. Y no es ninguna incitación a la violencia. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? No estoy incitando a la violencia. Una mujer maltratada tiene el derecho a matar a su marido. ¿De defensa propia? ¿De defensa propia, claro? A ver si aprendes a manejar las pistolas vos. Yo soy pepe y por amor. Hasta aprendí la lección. Que un hombre debe saber. Ganar y también perder. Si tú la engañas, ella podría, con tus mismos argumentos, engañarle a ti también. Y si tú le pegas por él, más chiquitita, esta pelo ha permitido compras que un revólver, pegarle, dos tiros y de chile a juez. Al tratar de matarme, el cabrón resbaló. Y dos tiros se cogeró. ¡Sí! 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 Ya se termina bien. Bajado. ¿Qué ahora viste? Bajado... ...de cielo, ordena matar. No sabemos todavía, no sabemos Quién está vivo, quién está muerto No sabemos todavía, no sabemos Quién está vivo, quién está muerto A nuestro alrededor, la libertad seguía volando Libremente volando Se hablaba de ella en otros mundos Y volando, había un reino donde la libertad Entre los soles de las galaxias superiores La vida de los hombres Para vivir, para vivir fue necesario Llenarse la cabeza, el alma de ilusiones Para vivir, para vivir fue necesario Dejar de vivir Hola Paula Manugani ¿Cómo? Hola Paulita, querida ¿Cómo es? ¿Cómo es? El anterior era un consejo para las mujeres maltratadas Y este es un consejo para sobrevivir A las grandes represiones Al maltrato de los estados Adelante Una escritura desesperada Buscadora de amor De libertad, humanidad Todo lo que no existe Y este es un consejo para el que no existe Silencio era lo único que pedía Gritar fue el único deseo Gritando, enmudeciendo Para no morir Levantando, agachando la cabeza Para no morir Para no morir Para no morir Para no morir Quise volar como los pájaros Brunir como las bestias Quise ser Dios y memoria de hambre Con los nombrientos Quise ser millones Y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo Del hombre Inolvidable La alegría me caló los huesos Cuando le opuse mi primer verso a la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A mi pesar, a tu pesar La vida continúa Después de la catástrofe Escribo versos y hago el amor Porque el amor también hace la guerra Creciendo contra todo Ambicionando todo lo que se escribió Todo lo que pronuncia Me estoy poniendo a las bujías electrónicas Motores supersónicos A mi canto Mi canto Mi canto Y creciendo Y creciendo Hice versos Y mis versos Creciendo Fueron mi vida Creciendo Y creciendo Hice versos Y mis versos Creciendo Creciendo Fueron mi vida 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 Loca, te dije que bailaras Además de cantar O no sabes hacer dos cosas a la vez Sí, sí, sí Ah, estabas pintando y cantando Sí Yo te dije cantando y bailando Perdón A media diez cuesta Dice Silencio Es lo que pedían Gritar Fue el único deseo Muy bien Eso que nos ha pasado Eso que nos ha pasado Qué linda canción Qué bonita Es linda, eh ¿Y por qué no cantamos esta Para bailar? ¿Puede ser? ¿Vos podés gritar y bailar? Sí Pero no es una idea que tengo Pero no hace más final de espectáculo Esa canción ¿Cómo? No parece más hacia el final del espectáculo No, hacia el final del espectáculo La vida te lo da Pero hacia el final, digo, ¿no? Pero porque siempre ha sido para cerrar ¿Por qué? Ah, por eso Debe ser por eso ¿Por qué? ¿Qué cosa? Que siempre ha sido para cerrar ¿Qué cosa? Sus conciertos O cuando cantaba Esto Esta canción Pero que ahora es diferente Claro Ahora no son conciertos No además eso No, pero para bailar, boluda Y después voy a la mitad Al finalizar Casi al finalizar Agarré el micrófono Y decir Esta canción que bailó Virginia Se la voy a cantar de nuevo Porque como ustedes miraban bailando a Virginia No me han escuchado Para que me escuchen No, pero que está muy bien Porque marca un buen nivel Para comenzar el espectáculo Ya todo tiene que estar ahí Nivel de la gran puta Ya tienen que estar ahí Pero, y yo bailo sin micro ¿Por qué? Porque con el micro del cable no puedo bailar Pero no se pueden enganchar de tus vestidos ¿Cómo, cómo? Pero está bien, digo, que suena En medio de la oreja En medio de la oreja No, de bien Probado, como es un teatro Tiene micros ahí arriba Claro En lugar de tener aquí Digo, no sé Pensar cómo tendríamos que poder utilizar esos íntimos Sí, además yo grito Digo, que más o menos se lo va a oír Claro Y si no, no se puede bailar con la pitaca Bueno, pero pedimos a Álvaro No, no, nada No hay micro esa Le va a estropear el baile No, le pedimos a Álvaro que pruebe eso, ¿no? Le podemos decir antes esta semana así Y preguntarle Antes del jueves, ¿no? Sí, porque luego no lleva tiempo Claro, porque luego ahí he estado muy precipitada Pero sí Mejor, sí Así puedo bailar más Y así también Se amplifica un poco el sonido Que las primeras filas ¿Cómo, cómo? Que las primeras filas no se escuchan los altavoces Hay mucha diferencia ¿Cómo no se escuchan? Porque los altavoces están A partir de la segunda O a partir de la primera Pero la primera se escucha El directo Lo que dice el delante Pero yo creo que con eso Se usan esos escenarios Bueno, pero que no se ocupen A tres primeras filas Claro, por eso Emanuel Balboza Bento Te dice buenos días, maestro Buenos días, querida Te dijeron que estaba desesperado O no te enteraste No por cosas personales, no Porque a mí las personas no existen Entonces no puedo tener cosas personales ¿Entendiste? El mundo ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? La puta madre de los pañones ¿Qué hace esta con mi espalda? Nada, que estaba tratando De dejarte cerca El papel Pero no ha sido buena idea Emanuel manda un abrazo Para el Grupo Cero ¿Quién? Emanuel Balboza Bento Muy bien, gracias Un abrazo para el Grupo Cero Gracias Sí, algo van a tener que leer Algo te van a tener que leer Porque es bueno leer, ¿no? Sí Es una de las cosas que no se olvidan Como la tabla de multiplicar No Me parece que no Se pueden recordar con mascarillo Incluso ¿Dónde pusiste la mascarilla? Hemos avanzado varios libros ¿Cuál? Cosas personales Son como dos libros gemelos ¿O qué? Una serie La serie del consul ¿Cómo dijo que si existieran las personas Las personas no existen o qué? Las personas que son las personas Las personas que son las personas ¿Hiciste el sujeto? Sujeto del lenguaje Las personas Las personas que son las personas Había algo que yo sabía Dame una idea Personajes No, bien, las piedras Vale Bueno Para que vean Que fácil ¡Eh! Luego no te pongo Ah Es que me ahoga Vos sabés Me voy a morir Porque no puedo respirar Es mejor respirar la podredumbre Es una muerte más rápida Que la otra Que la intoxicación Claro Peinalo un poquito Ay Dios mío Bueno, a ver ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Quién estábamos? ¿Todo blanco quedó el problema? Baila, baila ¿Qué? ¿Todo todo blanco? Sí Mira Más o menos Y ahora Ahora sin olvidar Fui un hombre Amante de la libertad La libertad La libertad La libertad Su rostro se evaporó Lentamente Entre los ojos De la muerte De la muerte De la muerte De la muerte Grito desesperado Saliendo a borbotones Llamándola Llamándola Por última vez Y ella De flauta Desnuda Ráfaga Inalcanzable De cielo Ordena Matar No sabemos Todavía No sabemos Quién está vivo Quién está muerto No sabemos Todavía No sabemos Quién está vivo Quién está muerto A nuestro alrededor La libertad Seguía volando Libremente volando Se hablaba de ella En otros mundos Y volando Y volando ¡Gracias!